Los niños los vamos a castigar después. Y es importante, es importante que México cambie por el bien de todos nosotros, por el bien del futuro de este maravilloso país. Hay que irnos con respeto, señores, de este maravilloso país, que nos tocó vivir, que nos tocó pisar, que nos ha tocado gozar de tantos lugares maravillosos que hay en este, en este maravilloso pedacito de la tierra que se llama México, México lindo y querido. Este maravilloso lugar es nuestra responsabilidad, irnos dejando algo mejor de lo que nos dejaron nuestros padres. Porque hasta el momento no lo hemos hecho. Y es importante que hagamos el cambio y todavía nos queda mucho tiempo por delante para poder hacerlo. ¡Viva México, señores! Ahora sí, como dice la última y nos vamos, vamos a despedirnos con esta maravillosa canción que la vamos a cantar todos. También de don Rubén Fuentes. ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Vámonos! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Suscríbete al canal!